¿Estás viendo de allá atrás? Mamá, parece otra amiga más de ustedes. ¿Qué barbero eres? ¡Ay! ¡Qué flojera! ¡Déjalo! Buenas tardes, muchachos. Disculpen. ¿Dónde está Alejandro Lascurain con su tutor? Buenas tardes. Yo soy la representante de Lucía. Ideal, ¿está bien? Muy bien. Pues el director nos está esperando. ¿Pasamos, por favor? Claro que sí, gracias. ¿Qué, Ana? Hola. Hola, Lucía. Gracias por venir. Sí. Vamos. ¿Y bueno qué? Nos vamos a quedar aquí parados esperándonos. ¿Y vamos por un café, no? Yo prefiero quedarme aquí esperándonos. Yo voy por un café. Yo espero con tu mamá. ¿Sí? Oye, qué bueno que viniste. Ah, sí. ¿En qué momento se les ocurrió que pueden violar los reglamentos de esta institución? Esta es una universidad seria, de prestigio. Y yo como director, no voy a tolerar, escúchenlo bien, no voy a tolerar que se repita ninguno de estos incidentes. ¿Señor, puedo hablar? Digo, finalmente es solo lo único que no tiene, que no defiendas. Todo tu torga. Adelante, lo escuchamos. Es muy fácil, nada de esto hubiera pasado si el idiota este nos hubiera metido a mi novia. A ver, un momento. Diana, mi amor, te escribo desde mi oficina, rodeado de silencio, y vi un vacío que oprime mi corazón. Sin ti, mi amor, nada tiene sentido. ¿Qué suena esta oficina y mi vida sin ti? Nada, Diana. Nada tiene sentido si tú no estás. Miro una a una las cosas que me rodean, y me asaltan los recuerdos de tu presencia. Escucho tu sonrisa y es como abrir ventanas a un paisaje donde todo es radiante y luminoso. Pero yo no estoy ahí. Tantos recuerdos me asaltan ahora que siento que voy a morir de nostalgia. Voy a morir, Diana, pronunciando tu nombre. Diana, mi amor. Diana, no me dejes morir así. Te veo dar instrucciones y siento como todo se llena de vida aquí, a tu alrededor, como cada quien a tu voz se inflama de energía y lograba hacer de cada día un momento de triunfo. Pero yo no estoy ahí, Diana, porque sin ti nada tiene sentido ahora. Me veo, mi amor, tan solo que escucho cada latido de mi corazón retumbando de agonía por ti. ¿Cómo voy a vivir sin ti? ¿Cómo voy a vivir sin ti, Diana? Y yo no, no puedo estar si tú te vas. Quiero que estés junto a mí. Yo quiero estar... Yo quiero estar... Yo quiero estar...